¡Feliz Halloween! ¡Majajajajaja! 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 Este look en las uñas que es como de la bruja que murió de la película de Wizard of Oz. Voy a utilizar el lima y morado como combinación con el negro porque me fascinan estos tres colores juntos para la época de Halloween. Y este año pues quise hacer este diseño en acrílico simulando una de las medias que usan mucho las brujitas. Y estas fueron mis uñas preferidas de Halloween de todo el tiempo que he llevado haciendo uñas, especialmente en las mías. Son divinas, me encantaron como me quedaron. Estamos en el 2012, por si acaso me estás escuchando en otro año en el futuro, ¿no? Vamos a utilizar los tres colores de acrílico, ya vienen con estos colores, el negro, el lima y el morado. Son de Easy Flow, si quieres la marca y el color en específico que utilicé, te lo voy a dejar en la parte de la descripción. Si no lo puedes encontrar, me envían un mensaje por Facebook en mysticnails.fan, dale like a la página y ahí puedes dejar mi mensaje en privado o en la misma pared. Bien, voy a utilizar un pincel número 8, Colinsky, para aplicar acrílico. Y como puedes ver, ya tengo mi uña preparada para pegarme en la uña ya mismo. Te voy a demostrar cómo hacer las primeras líneas. Lo que vas a hacer, lo seguirás haciendo hasta el final de terminar tu tip. Asegúrate de que ese tip te quepa en esa uña. De lo contrario, vas a tener que volver a hacerlo. Voy a utilizar en mi base natural este color que mezclé yo misma. Queda distinto, como puedes ver, después que seca. Me encanta también este color que mezclé esta vez. Si vas a mezclar tus propios colores, procura anotar la fórmula, porque de lo contrario, y te explico, porque ya te hablo de la voz de la experiencia. Hice un retoque y el color que tenía no era igual. O sea que siempre escríbelo y dégalo igual a dos en tus documentos, en todo que tenga que ver con uñas. Órganes organizados, ¿no? Voy a utilizar esos colores del kit que vieron ahora. Son mezclas propias mías que yo hago. Y ya este se me está acabando, pero es acrílico transparente y un poquito de brillantina o escarcha en color tornasoles. O sea que cada vez que tú viras tu uña, el sol o la luz, te va a dar un color distinto a esos brillos que tiene el acrílico como tal o en la uña. Voy a aplicar esta, dejarla aquí un momentito a ver si no se me cae. Pero yo sé que viendo cómo se me está moviendo, se va a caer. Bueno, este tip es curviado y largo. Lo que hice es que lo corté y lo que voy a trabajar ahora para mostrarte, ahí se va la uña, para mostrarte es lo que sobró de este tip. O sea que no los botes, lo puedes utilizar de nuevo para practicar cualquier idea que se te ocurra. Vas a aplicar con el pincel, procura de que esas perlas no estén chorreando. Debe de estar bastante, bastante, casi, casi seco ese pincel. Agarras tu perla y la vas aplicando y la llevas. Voy a hacer mi sonrisa marcada porque me gusta que se vea así. Si hay personas que les gustan más marcadas todavía, la puedes hacer como tú desees. Pero en mi opinión personal, yo pienso que la sonrisa debe de ser siempre ovalada, no debe de ser derecha. Al menos que tú vayas a pintarte algo con un esmalte y hacerte otro look distinto. Procura que ambas extremidades estén del mismo nivel. Al menos que vayas a hacer algo distinto, disparejo, que un lado te quede más bajito y el otro más subidito. Pero ya la simetría en eso es otra cosa. Vamos a hacer este hoy. Luego que terminas con el negro, procedes con el verde lima. Y siempre procura limpiar bien tu pincel mientras lo estás trabajando porque de lo contrario se te van a mezclar el color, el monómero, el monómero, que es el líquido, se te va a descolorar, se va a... You name it. Vas a hacer un revolú en colores y eso no es lo que no estamos haciendo hoy. Porque ya para marmoleado, pues ya esa otra... Otra técnica. Ajá, como te estaba diciendo. Si cuidas bien de tu pincel, lo limpias adecuadamente antes, durante y después te va a durar muchísimos años. No necesitas tampoco ir por ahí a comprar, que si los brush cleaners, los productos que venden para tú limpiar tu pincel. Es un gasto de dinero porque si lo puedes llevar a cabo con el mismo monómero que tienes en tu casa. Es que para qué ibas a invertir dinero en algo que en verdad lo puedes hacer en tu propia casa con los productos que ya tienes ahí. Luego que terminas con ese verde lima, procedes al color verde... Perdón, 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 al color negro de nuevo y luego al violeta y luego al verde y así sucesivamente hasta que lleves todo ese acrílico elaborado hasta el final de la uña. Te voy a mostrar este que tengo acá atrás. Me fascinan estos dos colores. Iba a ser este, pero luego pensé en la brujita y me quedé fascinada con el otro estilo. Luego que ya terminas completamente la uña con las líneas en los colores que deseas, mientras más vas bajando, esas líneas se te van a ir poniendo más horizontales, que eso es lo que quieres, ¿no? El ancho va a variar de como tú desees que se vea, pero luego que todo termine, que seque, vas a aplicar una capa finita y bastante mojada, porque lo que quieres es llevarlo completamente encima de esos colores. Y el que estoy utilizando es el que yo mezcle, es el transparente con los brillos de distintos colores. Se puede ver el brillito que le da cuando le da la luz. Luego, tienes que encapsular con acrílico transparente, porque de lo contrario, cuando vayas a limar esta uña, se te van a ir todos los brillos y también pueden en ocasiones irse el color del acrílico en colores, que eso no es lo que quieres. Quieres que todo se quede intacto y no tienes que limar demasiado tampoco. Mientras tú elabores bien tus perlas, no hay problema con eso. Luego, vas a preparar tu uña antes de pegar este tip, la limas, la aplicas, lo que le vayas a aplicar, antisépticos, etc. Aplicas tu uña en un ángulo de 45 grados para evitar que tengas burbujas. Deja bastante el espacio donde está la rendija del tip con tu uña natural. Yo tengo la mía un poquito más larguita, la puedes cortar o la dejas así como tú desees. Y también para alargar esa base natural. Este es el color que estoy utilizando, es uno que yo mezclé también, que le había mencionado al principio. Me fascinó como me salió esta mezcla, así que... La voy a seguir utilizando. Aplicas, recuerda, luego que tú tienes el tip de limar esa línea para desvanecerla del tip y aplicas tu pH balanceador, el antiséptico, que si el primer, el apestador, etc. Todo lo que te pida la línea del sistema de acrílico que vayas a estar utilizando. Luego, procedes a aplicar el color de la base natural que deseas. Limas la uña, le das la forma que deseas. Si aplicas bien el material, no tienes que estar limando demasiado. Aplicas tu cutícula, el aceite de cutícula, perdón, del olor que a ti te agrade. El mío es de melocotón y huele divino. Luego, pules bien la uña y pasas tu top coat de tu preferencia. Yo utilicé Beauty Secrets, que deja un brillo como me gusta. Se ve muy brillosa la uña, seca rápido y es duradero y no amarillenta. O sea que estas son mis uñas de Halloween del 2012 y son mis favoritas de todas las que he hecho durante varios años, especialmente en mis propias uñas. Y estas son las del Ding Dong, The Witch is Dead, simulando las uñas. Las uñas no, las medias que utilizan las brujitas. Se ve mayormente en caricaturas, ¿no? En medias que venden por ahí en las tiendas por departamento. Así que déjame saber lo que opinas. Si tienes alguna sugerencia, déjamelo saber por aquí en el canal de YouTube. Suscríbete al canal si no estás suscrita. Cada vez que subo un video te da un mensaje a tu email o que suba un video nuevo. Pasa por mi página web en MrCranspr.com Y puedes encontrarme todos los días, puede que uno que otro día no me vea por Facebook, pero sí, casi la mayoría del tiempo. Estoy por ahí compartiendo con ustedes en mysticnails.fans Todos los enlaces y la lista del material los vas a tener en la parte de la descripción, abajo de aquí del video. Si no lo encuentras, nada más clica donde dice View More en un tab que tiene al final del video. Y ahí te sale toda la información que vas a necesitar. Así que te espero por Facebook en MrCranspr.com Cuídate mucho y te pases un bonito día. Chao.